Ya entonces, les pasé cierto este documento que está ahí Casos.mat y nosotros deberíamos estar en esa carpeta ¿Cómo se sitúa en esa carpeta? Un ls, ¿cierto? Y ahí veo que está el archivo Entonces, la pregunta es, este es un archivo .mat y es un archivo de datos de Marlux ¿Cierto? ¿Cómo yo cargo un archivo de datos de Marlux? Con el load, ¿no? Con load, ¿cierto? Y vamos a ponerle Casos.mat Y ahí nos damos cuenta de que aquí en el workspace aparecieron esos archivos, tres archivos O tres variables, más bien dicho Fíjate, el largo que tienen esas variables que están acá, hay una que es más larga Sí, una de 103 Claro, en esa nos vamos a centrar, porque lo que pasa es que, como el gobierno, esto tiene que ver con el COVID, como el gobierno cambió el tema de los recuperados y todo eso Yo no seguía actualizando, pero vamos a utilizar el que dice Casos Es de uno por algo, así que debería, digamos, tiene ciento y tanto, tiene uno por ciento y tantas columnas Entonces, las columnas para el lado de allá, son muchas Entonces, se van viendo... mejor le voy a poner una comilla para que me la muestre al revés De una sola columna, pero por muchas filas Entonces, mira, le pongo eso Y ahí me muestran los... Ese es el número de casos del primero En marzo creo que fue ¿Cierto? El primer caso en Chile Y como ahora, como ha ido creciendo Y esto está actualizado a tres días de atrás Ya, entonces, lo que te voy a pedir yo es que tú, a ver si... Si tienes la... ¿Recuerdas cómo? Ayer y anteayer Anteayer hubieron 179 436 casos Entonces, la idea es que se lo agregues a esta... En vez de quedar en 103, te queda en 104 Y después le agregues el siguiente Que sería, al día de ayer Que vieron 184.449 ¿Ya? Esos dos datos, hay que agregárselos ahí al... A la... A continuación ¿Cómo lo harías? Mmm... Yo recuerdo que era algo con el de LEN Que decíamos... Nos fijamos en la última variable Y desde ahí empezamos a jugar Pero no recuerdo cómo se hacían Ya, mira... Una forma es hacer esto, mira... Una forma es hacer... Poner... Yo voy a actualizar esta, así que la voy a guardar ahí en caso Y acá yo voy a hacer como una matriz Mira, la vamos a hacer con un ejemplo más pequeño primero Por ejemplo, si yo tengo una matriz que es así como... 1, 2 ¿Ya? Y después yo creo que la matriz A sea 1, 2, 3 Yo lo puedo hacer así, mira... A igual... Y invento una matriz donde esa matriz... Adentro tenga la matriz A... O sea, ahí adentro está el 1, 2 Y le agrego el 3 ¿Entiendes? Porque el A vale 1, 2 Entonces eso que está ahí ya vale 1, 2 Un espacio 3 sería... Que el A ahora va a valer 1, 2, 3 ¿Viste? Ahora si quiero que valga 1, 2, 3, 4, 5 Yo lo puedo hacer esto mismo Acá le pongo 4, 5, 6, si quiero ¿Ya? Entonces ahí... Porque el A, el A vale 1, 2, 3 Entonces sería... Le agrego 4, 5, 6 ¿Ya? Pero por ejemplo en este caso la matriz... ¿De cuánto sería? Sería de 1 hasta lo que yo quiera hacer al lado... Pero si lo quiero para abajo... ¿Cómo daría? No, agrégaselo para el lado nomás... Pero... Se puede hacer para abajo... Digamos que... Con la apóstrofe... Esa... Esa cremilla ahí... Esa es el... Se llama la traspuesta... Te da vuelta la matriz... Si... Las filas las cambia por columna... Y al revés igual... Las columnas por fila... ¿Ya? Pero... Lo que necesitamos hacer... Como te digo es... Eh... Mira... Acá no tengo... Recién no escribí los datos... Ahí escribí los datos... Esos datos... Yo los voy a agregar ahora... ¿Ya? Entonces... Pongo casos... Igual... Hago como una matriz que tiene adentro... La misma matriz... Casos... Y ahí le agrego... Los dos nuevos... Ahí quedamos actualizados al día de ayer... Ya... Mira... Lo agregamos... ¿Cierto? Y ahí... Ahí se da cuenta... Te das cuenta de que... Se agregó acá... Los dos nuevos... Porque recién llegaba hasta ahí nomás... ¿Cierto? Se han llegado hasta ahí... Ahora llega hasta acá... Entonces se lo pongo... ¿Cómo? ¿Cómo lo puso? El mat... Casos... Ahí se agregó... Ahí están... Esos dos son nuevos... Ahí ya se agregó... No... No... Pero yo digo... ¿Puedes subir donde lo agregó? Le puso solo así... Ah... Ya... Viste... Ahí lo agregué al... Ahí lo que usted... Por ejemplo... En palabras lo que está escribiendo... Es por ejemplo... Ahora va a valer... Lo mismo que casos... Lo mismo que casos... Agregado los dos... Los dos valores... ¿Verdad? En programación... Así se podría decirlo... ¿No? ¿Cómo? Que por ejemplo... Lo que usted escribió así... Pero en palabras sería... Que el caso... Ahora va a valer... Lo mismo que casos... Pero agregado los dos valores... ¿Verdad? Correcto... En realidad... Esta es la matriz casos... Pero yo estoy diciendo... Que esa matriz... Ahora es parte de otra matriz... Más grande... Que tiene estos dos nuevos elementos... ¿Ya? Samarlab te permite agregar... Una matriz dentro de otra... Esta ya es la matriz casos... Y a esta le agregué dos más... Yo podría haber... Agregado una al inicio... Por ejemplo... Se lo pongo antes... Espacio casos... ¿Ya? Si yo voy a agregar... Al inicio... O al final... Es más fácil... Pero si le quiero agregar... Al medio... Un poquito más difícil... Pero también se puede... ¿Ya? Por ejemplo... Si fuera al medio... Lo que yo tendría que hacer... Es decirle... Por ejemplo... Caso... Oye... Pero... Caso del 1... Por ejemplo... Podría ser una nueva matriz... Por ejemplo... Si quiero agregar un dato... Acá entre medio... Por ejemplo... Ahí en vez de... No al último... Por ejemplo... En la mitad... Bueno... Una forma... Es... Por ejemplo... Para ver... Cuál es... Cuál es... El tamaño de casos... ¿Cierto? Ahí me doy cuenta... Que es de 105... Entonces... ¿Cuál es? ¿Dónde está la mitad? La mitad... Está justo... En... La mitad... Es 50... 52... ¿No? 57.5... Cuando es impar... Sería... Digamos... Si es 5... Lo divido por una... 2,5... 105 dividido en 2... 105 dividido en 2... ¿Verdad? En 53... Está la mitad... Ah... Entonces... Lo que yo podría hacer ahí... Por ejemplo... Digo... Casos... O sea... Genero una nueva matriz... Y le pongo... Por ejemplo... Casos... Y acá yo le digo... De la 1... Hasta... Por ejemplo... Hasta 53... Esa matriz va a ser ahí... Y ahí... Acá al medio... Agregó el dato... Ahí agregó el dato... Y después... Acá pongo... Casos... De 54... Hasta... El N... ¿Viste? Y ahí... Ahí... Partí la matriz... Casos en 2... Y... Y entre medio... Metí un dato... Ese... Ese... No lo entendemos bien... A ver... Digamos que... Yo puedo... Yo puedo definir... Eh... Los últimos... Los datos... Cuál... De dónde hasta dónde... Por ejemplo... Acá yo estoy haciendo una matriz... Que... Que... Que me estoy diciendo que... La matriz... Casos... Considere desde los primeros... Del 1... Hasta la fila... Hasta la columna 53... Y después de... Y después... Acá entre medio... Después del 53... El 54... El futuro 54... Va a ser el dato... Pero el antiguo 54... Esta quiero que me la considere... La 54... Vale... Hasta el final... Te lo voy a mostrar para un caso... Más... 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 Más chico... Por ejemplo... Si... Ah... Vale... Supongamos que yo quiero hacer... Eh... Así... 1... 2... 3... 4... 6... 7... 8... 9... Ahí está la matriz... Pero... Me doy cuenta de que... Me comí el... El 5... Entonces lo quiero agregar ahora... Ah... Entonces agreguemoslo... A igual... Entonces yo le digo que... A... Me considere... El A desde el 1... Hasta... Y yo quiero... Me interesa hasta el 4... Hasta el 4... Claro... Hasta el 4... Ahí después agrego el 5... Y después... Agregue el 5... El A... Después le ponen... El N... ¿O no? Del 5... Ah... Del 1 al 4... ¿Son eso? Ya... Son esos que están ahí... Y después yo agrego el 5... Entre medio... Y después... Este es del 5... Al final... ¿Eh? Eso... Y ahí... Ahí le agregué... Ahí le agregué el 5... Que me faltó... Veamos si es cierto... Como la forma de agregar un dato... Ah... Ahí le... Ahí le metí un dato... Si le quiero agregar al principio un 0... Es más fácil... Le pongo un 0... Ah... Ahí... Ahí se le agrego un 0... Ahora... Ahí... Ahí... Ahí está... ¿Viste? Ya... Así que... Bueno... Ahora ya... Agregamos ahora... Tenemos... El... Si queremos hacer un plot... Por ejemplo... Plot... Casos... Ahí... Me agrega la... Agregando la curva... Así... Así van los contagios... Es como un exponencial... No hay por dónde que se aplane la curva todavía... O sea... Vamos mal con el coronavirus... ¿Ya? Mira... El objetivo de esta clase es... Esto... Hacerlo... Pero en Excel... Supongamos que yo te mandé este dato en MATLAB... Pero yo quiero que esto... Excel grafica más bonito en general que MATLAB... Entonces... Supongamos que quiero... Exportarlo a Excel... ¿Ya? Entonces... Bueno... Ya tengo el dato acá... Entonces mira... Eh... Yo acá ya generé un archivo... Tengo acá... Un... Archivo Excel... Se llama... Data.es... Pero no tiene... No tiene... Lo vamos a abrir para que lo vea... Lo voy a borrar para que no... Para que no tenga nada... Este... Aquí... Tiene una... Yo estaba haciendo unas pruebas... Lo voy a borrar... En la hoja... Uno también... Lo voy a... Guardar... Y lo voy a cerrar... Ya... Entonces... Ahí tengo un archivo... Excel... ¿Ya? Y... Mira... Existe un comando que me permite... Eh... Escribir en Excel... Este que está acá... ¿Ya? Ese que está ahí... Ese comando... Yo le digo... Oye... Mira... Quiero que me imprima... En este caso... La variable... Casos... ¿Ya? La variable... Casos... Pero... Que me la imprima... Transpuesta... ¿Ya? Entonces... Ese es el comando... XLS... Es el de Excel... Write... Que me escriba... En una planilla... ¿Cómo se llama la planilla? Se llama... Data... Es la que yo... Eh... Creé acá... Yo la creé en blanco... Ahí... Y le digo... Quiero... Pero quiero que me tire la variable... Casos... Transpuesta... Entonces... No salió ningún error... Al parecer... Está todo... Ok... Entonces vamos a revisar el Excel... A ver si guardaron los datos... Voy a abrir ahí esta data... Y... Acá me encuentro... Mira... Fíjate acá... Los datos... Que recién yo la borré... No tenía nada... Y ahora tengo... Los datos... Acá... Entonces por ejemplo... Acá... Yo puedo insertar... Esto por ejemplo... Me podría servir... Por ejemplo... Para... Agregar una fecha... Ahí le... Y después abajo... Le agrega otra... Y después... Le puede hacer la continuación... Para acá abajo, ¿no? Claro... Aquí yo puedo... Por ejemplo... Tirar esto para acá... Hacia abajo... Y ahí yo tengo... Los datos... Ahí están... Me doy cuenta... Que están actualizados... Hasta antes ayer... Los datos... Acá yo le... Profe... Una consulta... Por ejemplo... Yo cargué el archivo... Que usted me mandó... Pero por ejemplo... Cuando le doy... LS... Me lee sólo el archivo... Que hice caso... No me... No me lee los demás... Por ejemplo... Lexi... Y todo eso... O eso tengo que crearlo... ¿Cuál? Por ejemplo... Usted cuando pone LS... O no... Que le salen varias cosas... Por ejemplo... No hice ejercicios... Data... No... No... Yo los tenía ahí... Ah... Ya... No... Si tú creaste una carpeta... No deberías tener nada... Ah... Ya... Solo tengo el caso... Ya... Y Excel... Es más especialista ahí... En... 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 En los gráficos... Viste... En... Entonces... Por ejemplo... Ahí... Tengo un gráfico más bonito... Pero yo... Yo lo hice en Excel... O sea... En... En MATLAB... Entonces... Pude exportar... Un dato de MATLAB... Y puedo ocuparlo... Ya... Entonces... Qué bonito... Y ahí nos vamos... Cuenta que estamos mal con el coronavirus... Bien... Entonces... Es el comando... XLSWrite... Esto me permite escribir... También yo le puedo decir... Por ejemplo... Que me... Estos datos... Me lo escriba en otra hoja... Por ejemplo... Acá yo no le dije nada... Y me lo escribe en la hoja 1... Pero si... Si yo le pongo acá... Hoja 2... Hoja... Profe... Pero con... Eso que escribió usted... De DataXLS... Es como un archivo Excel... Que usted seleccionó... ¿Verdad? Si... Por ejemplo... Usted creó un Excel... Y después... Si... Hizo un Excel en blanco... Mira... Yo no sé si... Mira... Voy a hacer esto... Mira... Voy a hacer... Cometer algunos errores... Para que te des cuenta... Que es lo que pasa... Pero a propósito... Por ejemplo acá... Mira... Yo... Ahora... Yo quiero hacer una hoja... Que si te das cuenta... Acá no existe... Hay hoja 1 o 2... Entonces yo le voy a decir... Que me guarde estos datos... Pero una hoja 3... Ya... Otra cosa... El documento está abierto... Entonces voy a ver qué pasa... Enter... Y aquí me salen algunos errores... Ya... Dice... Acá... Sale un error... Que dice que el archivo... No... No es... Escribible... Por decirlo... Traducido así... No se puede editar... Porque podría estar bloqueado... Por otro proceso... Claro... Lo tiene bloqueado al mismo Excel... Entonces yo lo voy a... A... A guardar... Y a cerrar... Para que Marlar... Lo pueda editar... Porque en este momento... Lo está editando Excel... Entonces lo voy a hacer... Ahí lo cerré... Y lo voy a cobrar de nuevo... Bien... Ahí... Ya no sale un error... Pero sale un warning... Hay una diferencia... Entre un error y un warning... El error... Quiere decir que no... No pasó nada... No se hizo nada... Porque algo impidió que se hiciera... ¿Cuál era el problema? Que... El Excel estaba abierto... Entonces yo lo cerré ahora... Y lo volví a ejecutar... Y ahora... Ahora lo hizo... Los warning generalmente... Hacen la tarea que uno les pide... Pero... Te dice que... Algo pasó... Ya... Y acá... Lo que dice... Que mira... Dice que se agregó... Una hoja especificada... Claro... Porque... Si te das cuenta... No tenía hoja 3... Entonces... Al parecer... Lo que hizo MATLAB... Le agregó una hoja... Y escribió los datos que yo le pedí... Si la hoja hubiera estado creada... No habría pasado eso... Ya... Sino que acá... Lo que pasó... Es que... MATLAB te creó una hoja... A ver... Vamos a abrir... A ver si es cierto... Voy a abrir el dato... Data... Y claro... Mira... Fíjate que acá... Ahí... MATLAB creó esta... Esa hoja... Y acá me guardo los datos... Ya... Entonces... Eh... Puedo hacer hartas cosas... Puedo exportar los datos a Excel... Ya... Lo cual es bueno porque a veces... Eh... En la mayoría de los trabajos... Por ejemplo en mi trabajo... Nosotros ocupamos harto Excel... Y en casi todos los trabajos de ingeniería... Excel es una buena herramienta... ¿Ya? Eh... Hoy en día existen herramientas poderosas... Que están ligadas a... A... A Excel... Por ejemplo... Como Power BI... Eh... Podía ser... Entonces... Muchos... Se trabaja mucho con Excel... Entonces... Si tú trabajas en MATLAB... Es bueno que... Tener una comunicación con Excel... Porque te va a servir... ¿Ya? Bueno... Esa es una cosa... No sé si tenés dudas con eso... No, no... Ahora sí... No sé si lo entendí... Ya... Perfecto... Ahora... Eh... También se puede hacer el proceso al revés... Puede que un... Por ejemplo... Que me pasa a mí... Que va a ser mi jefe... Me manda algunos datos en Excel... Y... Y yo los quiero procesar... Pero en MATLAB por ejemplo... O en... Entonces... Si yo quiero procesarlos en MATLAB... Y me lo mandaron en Excel... Existen varias formas... Ya... Entonces por ejemplo... Vamos a inventar algo en Excel... Vamos a abrir el mismo archivo... Para no crear uno nuevo... Este archivo que se llama DATA... Voy a borrar esta... Vamos a hacer algo en la hoja 2... Para hacerlo distinto... Entonces acá por ejemplo... Yo voy a generar una... Una variable que se llame... Tiempo... Y... Por ejemplo... El... Seno... Y aquí... Voy a generar... Con lo que yo sé de Excel... C... 5... Bueno... Este va a ser... Un... Seno de X... Y este... Acá vamos a poner un 0... 0.1... Ah... Pero este... Este está en español... Así que... Con coma... Entonces... Voy a verificar un seno... Acá en Excel... Ahí tengo PI... Un poco más de PI... Y lo que hay... Ya... Entonces ahí... Yo calculé el seno... Y lo que lo calculé para todo esto... Datos... Ahí está... Ya... Entonces... Vamos a ver si... Si esta función... Esto está bien... Pues a ver... Grafiquémoslo... Para ver si es cierto... A ver... Insertar... Y... Moda dispersión... Así... Ahí me doy cuenta que hay un... Un seno pero... Como que le falta más todavía para abajo... ¿No? Se agrandeó... Un poquito más... Por ahí... O le vamos a decir que... Que grafiqué... No... Más abajo... Ahí... Ah... Me fue el chancho... Muchas... Ah... Si me fue el chancho... Le di mucho... Pero no importa... Son... Un detalle... Tengo unos datos que me mandaron... Yo los estoy fabricando acá en estos datos... Pero... Pero... Lo voy a guardar... Ya... Lo que tengo que recordar es que está en la hoja 2... Ya... Entonces lo voy a cerrar este que está acá... Entonces... CommaLab también te permite la... La opción... Al revés... Que se llama... Read... XLS Read... Ya... Entonces acá voy a leer yo estos datos... Y... Y... Son de la hoja 2... Y esto yo lo voy a guardar... Por ejemplo... En una... En una variable que se llame... A... Vamos a ver si es cierto... ¿Y qué pasó? Mira... Tengo muchos datos ahora... ¿Qué lo encontró en esa tabla? Encontró... Eh... Dos columnas... Con datos... ¿Y qué hizo? Las copió... Y las copió... Ahora sí... Si yo quiero que me las separe... Porque... Ahora tengo una variable que tiene dos columnas... Si yo quiero que me lo haga separado... Lo puedo hacer así... Mira... A ver... Por ejemplo... A y B... Y ahí me los separa... Creo... A ver... Veamos qué hizo con... A... Ah no... Igual me los tiró... Vamos a ahorrar todo esto... Claro... Vamos a hacerlo de nuevo... No A y B solamente me tiran el título... Ya... Y en el E... En el A... Veamos qué es lo que hay... Aquí yo lo puedo ver con este... No... No hay forma parece que me las separe... No importa... Pero yo como... Me manejo en mal lado... ¿Cierto? Eh... Ahí me recupero el título... Entonces... Bueno... El A sería fácil... Porque el A es... Es la primera columna... ¿Cierto? O... Sería... 1, Eso... A ver... No... Al revés... Así... 1, 1... Eso sería el tiempo... Y ese sería... El seno... Entonces... Yo le voy a decir que me lo ploté ahora... Plot... A... ¿Cierto? Dos punto... Dos punto... Uno... Coma... Coma... El A... Esa es la primera columna... Que tiene el tiempo... ¿Pero le ponen la coma para que diga que es la columna o...? No... Esta... Esta coma es para que... Esa... Digamos que... Que... Tenés que fijarte... Para no perderlo... Ahí está... Tan ferrografísimo... Ahí... Acá parece... Si te das cuenta... Parece que yo en Excel me equivoqué... Porque... Eh... Acá está bien fino... Y acá no... Pero no importa... Vamos a ver qué pasó en Excel después... Ya... No... Lo que pasó acá... Es que... Eh... El A... Tiene dos columnas... O sea... Es una matriz de... 68 por 2... Ahí sale... Ahí está... Es una... Es una matriz de 68 por 2... Entonces... Pero yo... Yo quiero... Que la primera columna es mi tiempo... Y la segunda es la variable i... Entonces lo que yo puedo hacer es... Es como esto... Yo sé que... Esa es la variable i... Y yo le digo... Oye... Mira... Esa es la... La columna... Yo quiero toda la columna... Entonces... Como es toda la columna... Es lo mismo que escribirlo así... De 1... Hasta el final... Eso es lo mismo que decir... Toda la columna... Ya... Pero eso... Resumidamente... Yo lo puedo escribir así nomás... Como dos puntos... Ah... Dos puntos... Eso es lo mismo que poner... De 1... Hasta el final... Mira... Así que si... Si fijáis... Lo hace... Muestra eso... Y si le saco el en... Y el 1... Es lo mismo... Y de esta... Yo quiero que me muestre... Cual columna... Yo podría decir... De la 1 a la 2... Y es lo mismo... Es toda la matriz... Pero yo no... No quiero de la 1 a la 2... Sino que solamente quiero la 1... Esa... El tiempo... O la respuesta del tiempo... Elijo la columna 2... Al final... Estos dos puntos significan... Todas las filas... Pero la columna 2... Y eso sería... Esto por ejemplo sería mi i... Y el tiempo sería con 1... Esto... Entonces yo lo puedo mover como... Como tiempo... Entonces yo puedo hacer un plot... T, i... Y me grafica... Esto... Que era lo mismo que teníamos en el Excel... Si no me equivoco... Veamos... Mira... Por alguna razón me equivoco en el Excel... Yo hice que... Desde aquí a acá estuviera bien fino... Pero aquí a acá está bien grueso... Entonces vamos a ver por qué pasó eso... Porque seguramente en Excel yo me equivoqué... Vamos a abrir el Excel... Data... Claro... Ahí se nota que... Que me equivoqué... Me equivoqué porque... Seguramente acá los pasos... Mira acá... Yo lo di... K01... 2... 3... 7... Hasta... Pero acá van de 1 en 1... Mira... De 11,7 ahí van de 1 en 1... Entonces me equivoqué al estirarlo... Ya... Esto es 0.9... 0.1... Me parece que está bien hasta como... Acá... 3.6... 3.7... Ahí debe ser 3.8... Entonces aquí... Yo... Vamos a seleccionar esto... Y lo vamos a estirar... Para que quede... Más fino ahora abajo... Aquí... Hasta ahí... Ahí... Y ahí como quedó el gráfico ahora... Ahora está más bonito, eh... Más suavecito... Lo voy a guardar... Voy a cerrar este Excel... Para que me deje leer los demás... Y aquí voy a hacer el proceso de no... Ahí está... Leo... Tengo el A y el B... Donde el A... El tiempo vale... El A en la columna 1... Y el I... La columna 2... Y después ploteo... Y debiera salirme un periodo nomás de la señal... Ahí está... Perfecto, eh... Lo que yo corregí en Excel... ¿Viste? Entonces ahora... Ya sé... Los dos pasos... Tengo... Eh... La opción de... Con... Imrat... Perdón... Eh... Este es un comando que vimos... Ese... Y el otro sería con... Right... Bueno... Esos dos comandos... Me permiten llevar y exportar a Excel... Ya... Ya... Bueno... Existe otra forma... Ya que la vamos a ver ahora... Y con eso vamos a terminar... Voy a borrar todo... Ahí... Voy a borrar todo... Y... La otra forma es con esta... Esta herramienta que está acá... Que obviamente... Eh... Hay que hacer la mano... Porque yo... Al hacerlo con comandos... Yo puedo hacer un programa que me lea... Me vaya a buscar el éxito... Pero al hacerlo acá... Tendría que hacer la mano nomás... Pero también salvo... Por ejemplo... Si quiero importar datos acá... Ya... Y aquí le digo qué archivo... Yo digo... Y este no sirve solamente para Excel... Sino que sirve para cualquier tipo de archivo... Entonces yo le digo... Abrir... Ahí está... Y acá... Me abrió el Excel acá... Tengo la hoja 1... La hoja 2... Por ejemplo... Ahí están estos datos... Y acá... Yo puedo cambiar la selección... Puedo... Puedo... Agrandarla... Y acá yo le digo... Importar datos... Ya... Y... Dice... Las siguientes variables... Fueron importadas... El tiempo... Y le llamó... X seno ahí... Le sacó el nombre de ahí... Ya... Entonces... Voy a cerrar esto... Y mira... Fíjate qué pasó acá... Tengo acá... Una variable tiempo... Y una variable... Y seno... Entonces... Me importó las dos variables... Y las separó incluso... Entonces... Ahora tengo una variable tiempo... Porque la había borrado... Y una variable... Y... Seno... Las dos... Entonces puedo hacer un plot... T coma... Y seno... Y seno... Entonces... Dos formas... Con comando... ¿Cierto? Y... Usando la herramienta de importación... Que es esa que está ahí... Ya... Cada una tiene un ventaja y desventaja... Por ejemplo... En el import data... Con este... Yo puedo importar... No solamente de Excel... Sino que puedo... De cualquier otro archivo... Ya... Marlas puede leer... Una gran cantidad... De formatos distintos... Entonces... Yo por ejemplo... A veces importo... De otro tipo de archivos... De mapa... Y ahí uso... Esa herramienta... Ya... Y la otra opción... Es que sea... Eh... Con lo que vimos recién... Que bien específico... Con... XLS Read... O... XLS Read... Ya... Pero eso sirve solamente... Para archivos... De tipo Excel... Y así... Hay un montón de herramientas... Que te permiten leer... Otros tipos de... Formato... Por ejemplo... Que usábamos nosotros... Para los pistones... Eeeh... 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 Leer imágenes... Ya... Y también puedo tener... Datos en MATLAB... Y... Y querer... Querer... Guardarlos como imagen... Entonces también hay un... Imagen Write... Hago una imagen en MATLAB... Y después la... La puedo imprimir... Y que me... Me la abra como JPG... Como VMP... O sea... La... Creo... Y después la puedo abrir... Como cualquier otro programa... Bien... Eso era por hoy... No sé si tienes alguna duda... Eeeh... No, profe... Yo... Eh... Voy a... Cortarla... La... La grabación... Para que no quede tan pesado el video... Y para pasárselo a tus compañeros... Para que la... La tengan... Bien... Para... Ahí...